Se está hablando de una suba para el mes de julio del 244%. Aquellos que deban actualizar este mes y que fueron firmados los contratos con la ley del 2020 van a tener un ajuste, como lo decíamos, del 244.4%. Esto implica que si el monto que venía pagando el inquilino era de 100.000 pesos hasta junio del año, que viene deberá pagar 344.000. El incremento surge de aplicar el índice de contratos de locación que publica el Banco Central. Aunque la ley de alquileres fue derogada por el presidente Milley en diciembre del año pasado, habrá contratos aún encuadrados en aquella que se aprobó en 2020 hasta octubre de 2026, ya que la vigencia de los acuerdos en el marco de esa normativa era de tres años. También preveía que la actualización del importe se realizaría una vez al año. Esto es en función del índice de contratos de locación que toma, en partes iguales, la evolución del IPC, o sea la inflación, y el del RIPTE, que sería la evolución de los salarios. Como esta ley se aplicó entre el 17 de octubre y el 20 de diciembre, cuando el decreto de necesidad y urgencia del presidente la derogó, y las actualizaciones se realizan cada seis meses, en julio no habría variación para ninguno de esos contratos. En cambio, si se recibieran aumentos algunos de los inquilinos que firmaron en el 2024, como se volvió al libre acuerdo entre las partes, hay algunos que optaron por actualizar el contrato y la variación mensual en forma semestral, cuatrimestral y trimestral, tomando como referencia, por supuesto, el ICL o el IPC. ¡Gracias!